La Fiesta de la Fiesta Pero entiéndanme que cuando veo algunas caras donde la vida nos ha marcado como pasado y las ganas y las arrugas que me merecen el mayor de los respetos me da una satisfacción enorme poder darles la escritura llegando a esta edad donde uno a veces le quedan pocos sueños que pueda cumplir entonces entiendan lo importante que es para nosotros fundamentalmente porque esto para nosotros poder darle un granito de arena que es un gasto que seguramente en este momento tan difícil nadie pensaría en hacerlo porque es imposible y es un gasto importante y la escritura es importantísimo porque significa muchísimas cosas la tranquilidad para los que somos más grandes que siempre pensamos en los hijos, en los nietos a los hijos y a los nietos les digo más allá de la generosidad de los padres o los abuelos hasta el último día están en esas casas y nadie me los saca y a los más jóvenes que puedan tener este sueño cumplido y además entregamos los decretos de regularización que por ahí uno no habla mucho pero que es tan importante y gente que hace años que vivía en una vivienda y bueno, bajo el principio de una nueva ley que las viviendas son de quienes habitan las casas hoy podemos estar regularizando esa situación para que estén tranquilos hoy es un día particular porque vamos a entregar la escritura 1550 pero además ya con Escribanero y el gobierno hemos firmado y están en los trámites de registros la escritura número 2000 así que ya todos esos están en marcha el gobernador se comprometió a cumplir con este sueño que insisto es poder dárselo sin que implique para ustedes un gasto pero fundamentalmente tampoco un gasto para el gobierno esto se hace con el esfuerzo de la gente que trabaja en Escribanía de Gobierno con el apoyo incondicional del secretario general con la gente de registro de la propiedad con la gente de renta con la gente que trabaja con nosotros en vivienda donde todo lo que hemos tenido que poner y lo único es solamente el trabajo pero es el trabajo mejor pago porque cada vez que yo y nosotros recibimos un abrazo un gracias, la alegría, la emoción y vemos lo que esto significa para ustedes creo que es el mejor pago que puede tener cualquier persona que esté trabajando en el gobierno así que les agradezco infinitamente la generosidad la confianza depositada y es algo que se va a seguir trabajando el gobernador lo ha dicho hasta que todos aquellos quienes tienen sus viviendas canceladas puedan tener su escritura gratuita disfrútenla que se cumplan a partir de ahora bajo ese techo que les pertenece todos los sueños que puedan ser cada día más felices y cada día concretar más cosas los quiero muchísimo en serio ya estamos llegando al fin de año que el año que viene lo empiecen con muchísima salud y muchísima felicidad un abrazo grande un abrazo grande